Tiene 28 años, su nombre es Alicia Covarrubias, es maquillista profesional, pero de nacimiento es hipoacústica, no escucha y se le dificulta un poco el habla. Y yo, cuando yo tenía dos años, dos años, y mi papá pensaba que yo sí escuchaba, pero no, cuando mi papá me decía, María, María, y yo no escuchaba. Dijo, entonces yo escuchaba un poco, pero sí pudo hablar, porque cuando estaba chiquita no hablaba mucho, muy, muy seria, muy seria, porque no se podía hablar. Su hermano mayor tampoco escucha, pero en el caso de Valeria, utilizar un aparato auditivo le permite escuchar un poco. Para poder comunicarse, utiliza lengua de señas y hablar un poco, ya que después de sexto de primaria, ingresó a una escuela de oyentes, en la cual aprendió. Tengo que hablar y señas nosotros. Hace mucho, sí, sí me daba vergüenza, vergüenza por el aparato, el aparato, y cuando yo siempre hola, o cuenta, y cuenta para que no vea el aparato. Cuando tenía dos años de edad, su padre falleció por una falla en el corazón, y a los 14 falleció su madre a causa del cáncer. A partir de ese momento, a Valeria le tocó enfrentar sola el mundo, un mundo creado para oyentes, en el cual ha sabido florecer y destacar. La verdad, la verdad, la verdad, estoy feliz, feliz, o amo, o no soy. Yo me pongo más atención, más guillaje, porque es mi sueño. Vean, 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 no puedo trabajar, porque la gente piensa que yo no puedo trabajar, porque yo soño y hablar, hablar, porque piensa que es muy difícil, muy difícil, no pueden trabajar. Además de dedicarse al maquillaje, ha participado en concursos de belleza en los que ha obtenido los primeros lugares. Ser hipoacústica no le ha impedido trabajar ni llevar una vida normal, pues también mantiene una relación, y al igual que cualquier chica le gusta ir al cine, salir, leer y viajar. Y ustedes, 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 me pueden, okey, 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 okey. Y, bueno, pues también, ustedes, ustedes, They, a gol, okey. Yo pensé que se puede atimar a alguien en su sueño, no le da miedo. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez. Azteca Noticias.